Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ya, eso es, eso es, eso es, ya está, no, no, sube más, sube más, sube más, sube más, sube más, sube un poquito más, pues lo está haciendo, eh, sí, Claro, hombre, métete más hacia dentro, Miguel, ahí, por abajo, cógelo por abajo, esa, esa piedra, mira, que la meta la fisura, ¿aquí? Eso es, que se te encaja ahí el pie, el izquierdo, eso es, perfecto, un momento, culazo, con los pies vas empujando poco a poco, hombre, venga, si levantas ese pie de ahí atrás y lo metes aquí, El izquierdo, un poquito más, un poquito más, Elena, el izquierdo, perfecto, venga, ya está, cuido con la cabeza, cuido con la cabeza, ven, vas tú, Marta, sí, que va acá, es lo que tiene venido con nosotros, Espeleo, espeleo, espeleo. Espeleo, espeleo, espeleo.